En más información mi compañera Itzel Cruz Alaniz nos tiene información sobre un incendio en calles de la alcaldía de Iztapalapa. Itzel, cuéntanos. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Octavio. Es una fábrica dedicada a la elaboración de muebles para oficina ubicada en Avenida Javier Rojo Gómez en San Pedro, Iztapalapa, donde hace unos minutos se registró intensa movilización de servicio de emergencia debido a un cortocircuito en un extractor de aire, lo que provocó que se quemara a Serrín. Afortunadamente no tenemos personas lesionadas. Estamos observando en imágenes de Adrián Ortega que dentro de esta fábrica se encuentra la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, también por supuesto el heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México y elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Han sido evacuados decenas de empleados de esta fábrica, Octavio, pero afortunadamente no tenemos lesionados tras este incendio de Acerrín que se registró dentro de esta fábrica. Es el reporte que tenemos desde Iztapalapa. Pues todo quedó en daños materiales, sí de consideración, pero afortunadamente no hay heridos ni tampoco graves lesionados. Itzel Cruz Alaniz, gracias, muchas gracias por la información y seguimos pendientes. Seguimos pendientes, buenas tardes. Gracias.